Saludos cordial amigos de TV Cúcuta, a esta hora del mediodía nos encontramos en la avenida Libertadores con calle 24, enfrente del conjunto Oropuro, donde hay de parte de comunidad y ciudadanos cucuteños, no veo ningún líder político en esta protesta, lo cual la hace más fuerte, hay acompañamiento de la policía metropolitana de Cúcuta, en este momento, de manera pacífica, estos habitantes del sector prácticamente trancaron la avenida Libertadores a la altura de Oropuro, esto dicen los avisos, no somos delincuentes, somos trabajadores. Amigo, buenos días, el motivo de la protesta. Buenos días, amigo, muchas gracias por su asistencia, estamos protestando contra los abusos que se están llevando aquí en la ciudad de Cúcuta por los señores de tránsito. No estamos en contra de que hagan los retenes, necesitamos que lo hagan legalmente como lo estipula el código de policía, como lo estipula el código de tránsito. Es contra esa la molestia que tiene el pueblo de todos los que estamos acá. ¿Qué casos particulares han pasado? ¿Cuál es la denuncia? Él dice que todos los retenes son ilegales, tenían solo dos, cuatro conos, no hay un señal, no está la señalización a los 500 metros que diga hay un reten de tránsito, hay un operativo de tránsito, todo es un negocio, y movilizar carros, y movilizar carros. ¿Por qué no se meten al centro en las horas pico que no se puede transitar? Se van detrás de los vehículos, se van detrás de los vehículos, los orillan sin ninguna clase de reten, sin ninguna orden judicial, llegan diciendo que es que llevan pasajeros, que es transporte informal, sin ninguna justificación, y montan el carro a la grúa, por actitudes permisivas, como el señor comandante acá presente de tránsito, que les permite hacer todo eso a sus señores patrulleros, su intendente, intendente, no les dice nada, el centro de la ciudad colapsada por los trancones, y ellos haciendo nada, persiguiendo al pueblo. Ok, esta es la situación que se presenta a esta hora, ya hay algunos vehículos o conductores molestos con el tema, entonces esa protesta tiene que ver con lo que ellos llaman abusos de las autoridades de tránsito, en este caso de la policía de tránsito, hay anuncios de llegada del grupo élite. Sí señor, muy buenos días, mi nombre es Wilson, estamos acá, ellos me invitaron, me invitaron a hacer esta protesta, acompañarlos en esta protesta, porque cómo es posible que el tránsito esté atropellando a la gente, le están comentando que a un amigo ayer iba con su novia, no sabemos si es la moza, si tiene mujer, es la novia, el policía de tránsito le dijo que era transporte informal, y el cual le dijo, no, es que ella es mi novia, dele un beso, ellos no están autorizados, no los acobija el artículo para ellos pedir documentación al pasajero, eso lo hace el agente, el agente que está, el tipo de agente, menos ellos, por favor, no más atropellos, el pueblo cucuteño se está cansando de tanto atropello, tenemos que estar con la institución unida, no como estamos, desnido. ¿Cuál es el mensaje a las autoridades de tránsito? Y una duda que me asalta, los avisos, los pasacalles, ¿de dónde nace la indignación? A ver, la indignación sale de que tanto atropello que se lleva todos los días por los medios de comunicación, por las redes sociales, que me quitaron el carro, que me quitaron el carro, inclusive, yo soy vendedor de bienes y servicios, llevo yo mis obreros, y me toca que parar a darle una explicación sobre esto. Le pregunto una cosa con mucho respeto, documentación de tránsito para no dar papaya, aún así se presentan los representantes. Como el de esta mañana en Unicentro, el muchacho con toda su reglamentación al día, llegó el de tránsito, transporte informal, no señor, que es una prima, nada, transporte informal, atropellan al pueblo y suben el carro a la grúa, y el vehículo tenía todos los documentos al día. ¿Y cuál es la actitud de los señores agentes? Es burlarse en la cara de la gente, ni siquiera toman. ¿Por qué la protesta en este sitio? Porque está en el PT ilegal, como está en el PT. Aquí en este punto se ha dedicado. Mira, como si usted puede observar, puede grabar en este lado, podemos ver que hay un reten ilegal, y cumpliendo la resolución 1885, el manual de señalizaciones, no tiene conos, no tiene señalización de la pare, de índice de puestos de control, finalización de puestos de control, no cumplen, primero no cumplen con un reten legal, establecido por la resolución 1885, ni mucho menos la resolución 3027. Aquí está la protesta... Aquí está la indignación. Aquí está la protesta en la avenida Libertadores, a pocos metros de la patrulla de la policía de carreteras, y de los agentes de la policía de tránsito y transporte de la ciudad de Cucuta. Está la situación que se presenta. Hay pasos restringidos, cada minuto, cada cinco, diez minutos, abren el paso, no han bloqueado la vía, y este es el... Están dos unidades de tránsito, con dos conos nada más, sin ningún tipo de señalización, haciendo retene ilegal en este momento. ¿Cuál es la reclamación? ¿Cuál es la reclamación directa? ¿Cuál es la reclamación, entonces? Bueno, ellos quieren... Esta es la situación que se presenta a esta hora. Veo conductores y ciudadanos muy indignados. También tenemos que hacer claridad en el cumplimiento de las normas del Código Nacional de Tránsito. Quiero contarles también, muchachos, que la definición de la llegada, por ejemplo, en próximos días del grupo de élite, se da a estadísticas de accidentalidad y de incumplimientos. Entonces, también eso puede ser una causa sin llegar a justificar la cantidad de atropellos que ustedes mismos reportan a través de las redes sociales. ¿Qué decirle a los conductores en materia de no dar papaya? A ver, a los compañeros conductores que están por toda la ciudad, que tengan los papeles en regla, su carro totalmente como se titula la ley, no la norma, es que aquí no estamos en contra de que venga el élite. No es eso, sino que es los atropellos constantes, continuamente. El código prohíbe que en cuesta se haga un retén. Aquí en San Mateo, tremendo trancón que se hace ahí, que los señores hacen haciendo un control que no es. Bueno, de manera legal, en el tema legal es importantísimo. ¿Qué movimiento van a hacer? ¿Qué documento pueden radicar? ¿Qué tienen pensado? Lo principal que podemos decir es que vemos evidentemente una ilegalidad del retén. No está establecida la resolución 1885, que es el manual de señalización. Lo otro es que ellos incurren en sanciones disciplinarias al negarse a identificar ante el ciudadano. Como lo dice la ley 2196 del 2022, en su artículo 44, donde describe las faltas graves, gravísimas y leves. Las faltas graves incumplen eso, atropellan al ciudadano. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Realizaremos las respectivas denuncias ante la Fiscalía y ante los entes de control disciplinario de ellos para que todas estas cuestiones terminen. La verdad, estamos cansados principalmente de los retenes ilegales. Es el llamado que hacemos al secretario de Tránsito, que no podemos combatir la ilegalidad con más ilegalidad de parte de la Secretaría de Tránsito, porque estos son abusos, estos son abusos de autoridad. Si podemos observar aquí, aquí ahí es, no hay un reten legal, no hay un reten que lo establece la ley. Prácticamente hay una pesca milagrosa, llamémoslo en malas palabras, porque no está bajo los argumentos establecidos por la ley. Ok, esta es la situación que se presenta. Ya hay paso restringido por la Avenida Libertadores para la movilidad de los conductores y esta es la indignación de la gente aquí en el malecón de Cúcuta. La protesta es por lo que llaman ellos abusos en los operativos de tránsito de la ciudad de Cúcuta, no por el tema tarifario. TV Cúcuta, el canal de la frontera en vivo desde la Avenida Libertadores, el malecón de la ciudad.